De los temas sonideros, esta noche seguimos avanzando y complaciendo Vamos a virarle compadre, sale compadre, de los temas de moda Vamos a conviarles Calega, donde andas Calega Vamos a bailar Vamos a bailar compadre, suénale bonito, suénale bonito El tema que está de moda Uepa, 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 uepa Mi cumbia lorana, la duenda bailana Ay mi cumbia lorana, mi cumbia lorana El quinto me zumba, me quito la ruana El quinto me zumba, me quito la ruana Y bailele sabroso tu pare Ay medio metro Mi cumbia lorana, la voz se jacobo Mi cumbia lorana, la voz se jacobo Metido en la loma, echándose un trago Metido en la loma, echándose un trago A ver muchachos, a ver muchachos Por aquí ya tenemos algunos regalos Pero queremos ver A uno, dos, tres personas Tres hombres Que bailen Y se avientan el paso del medio metro Aquí arriba del escenario, sale Tres hombres, tres hombres Súbase de este lado, súbase de este lado Porque tenemos aquí Vamos a ver quién se avienta el mejor paso El paso más chingón del paso del medio metro, sale Ahí vienen los muchachos, ahí vienen Ahí vienen dos, tres Ya compadre, tres nada más, tres nada más Sale Pásese de este lado A ver compadre A ver, póngase aquí, aquí Tres personas, así en fila, en fila, en fila, en fila De este lado Dale Se van a aventar el paso del medio metro Si se la saben o no Dale Primero tú compadre, después él y luego tú, sale Te avientes el paso del medio metro si se la sabes o no El paso del medio metro si te la sabes No, si no se la sabes lo descalificamos, dale A ver, cuéntale compadre, dice A ver compadre, a ver compadre, a ver compadre A ver, a ver, a ver, sigue el participante número dos, a ver To' comadre, to' comadre, échale, 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 echale, echale, a ver A ver, otra vez, otra vez, sale Vamos a enviarle sabroso, compadre Se va a aventar el paso del medio metro Mi compadre, sale, dice ¡Yun, dos, yun, dos, tres! A ver, compadre ¿Quién se sabe el paso del medio metro? A ver, compadre, Sebas Vente de este lado, compadre, Sebas Para que le enseñes cómo se baila Enséñale cómo se baila el paso del medio metro Mira nomás, compadre, así se tiene que bailar A ver, dale, compadre Vente, compadre, vente de este lado Dale, vente de este lado Dale Vente, compadre Mi compadre, Sebas, se va a aventar el paso del medio metro Para que vean cómo se baila ¿Sale? Eso, compadre, dice ¡Bum! ¡Yun, dos, tres! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Uh! ¡Uh! Ahí viene otro Échale compadre de este lado A ver, dice Para todas las banderas sonideras con mi amera Esta noche la venimos a bailar y dice Échale compadre Échale el pasito de la chaquetita El vaso de la chaquetita La cholondrina llegó compadre A medio metro A ver Otro, otro más, otro más ahí viene compadre Vamos a hacerle el paro, vamos a hacerle el paro compadre A ver A ver quién se lleva la gorra A ver quién se lleva la gorra El aplauso para mi amigo El aplauso para mi compadre de este lado El aplauso de este lado No, nadie A ver mi compadre El aplauso para él Ya tenemos al ganador compadre Así que aquí está su gorra muchachos Gracias por participar de este lado Dale 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 El original Baila mi cumbia Mi cumbia El viento me zumba Me quito la ruana El viento me zumba Me quito la rueda El aplauso para los que participaron de este lado Ándale pues, ya pasó comadre